Con mi belleza, mi amable, no quiero la plata, hay camiones, lo rico que quiero es la trinca suerte, es que no lo empiezan, la muerte de octubre. Yo no quiero pianto, yo no quiero pena, yo no quiero tristeza, yo no quiero nada. Lo único que quiero es soñar en mi velorio, una cena por la madrugada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no quiero pianto, yo no quiero pena, yo no quiero tristeza, yo no quiero nada. Lo único que quiero es soñar en mi velorio, una cena por la madrugada. ¡Suscríbete al canal!